No importa lo que hizo antes, Wade nos abandonó en Hamburgo y no confió en él. Te entiendo, pero no estamos aquí por su culpa. Estamos aquí porque unos malditos alemanes creen que puede encontrar el mejor equipo de todos. Bien, necesitamos un plan para salir. Estamos rodeados de nazis, aunque escapáramos estaríamos muertos antes de poder salir. Tal vez no. Tengo una idea. Íbamos a montar una farsa para Richter. No era seguro, pero habíamos llegado muy lejos para renunciar a los archivos. Polina era la siguiente. Eso nos dio tiempo. Sabíamos que aguantaría. ¡Venga! Me alegra verte, Frohle. Por favor. Por favor. Exactamente. Así es como me imaginaba que sería tu oficinita. Pues, dime lo que planea tu equipo. Dame, Ruiseñor. Stalingrado, la ciudad que detuvo la expansión oriental de los nazis. Si la ciudad hubiera caído, Rusia se habría hundido. Los alemanes subestimaron la voluntad de supervivencia de los rusos. Subestimaron a la ciudad y a sus defensores. La gente veía a Polina, un síndulo de esperanza. Pero ella no quería ser la heroína. Quería venganza. El tercer raíz fue arrogante. Pensar que podían lograr lo que Napoleón no pudo. ¿Por qué lo tenemos? ¡Levante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Si se oye! Quizás si no tuvieran que enfrentarse a alguien tan peroso como la dama de Ruiseñor. ¿Por ahí? Oí que Steiner ha estado merodeando por el distrito comercial. Tiene sentido. Le gusta estar cerca de la matanza. ¡Boluch! Vamos. No, espera. Deberíamos ver quiénes son para informar a sus familias. Un francotirador. ¡Preciso! ¿Crees que todavía están...? Es posible. Bueno, hay más cobertura por aquí. ¡Vamos! ¿Cómo morirás, Steiner? Dama Ruiseñor. Dije que dejaras de llamarme así. El nombre les da esperanza, Polina. Eso no gana las guerras. ¡Boluch! 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 Para los seguidores de la dama Ruiseñor. Quien ayude a esta terrorista tendrá que enfrentar las penas más severas. ¿Suke? Subamos por aquí. ¿Será que el francotirador es uno de los Jagerbordes de Steiner? Debemos tener más cuidado. Polina. ¿Escuchas eso? ¡Echa un ojo! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Steiner! ¿A dónde está yendo? Está conduciendo hacia el distrito comercial. Puede que tengas razón sobre los cazadores, Misha. ¡Avancemos antes de perdernos de vista! ¡Misha, cuidado! ¡Mierda! ¡Abajo! ¿Qué hacemos? Usa mi cuchillo para distraerlos. ¿Hacer qué? ¡Confía en mí! ¡Atrayéndolos! ¿Hasta luego? ¡Lista para disparar! ¡Yo te puedo! ¡Eliminados! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Lista! ¡Cubriéndote! ¡Ya, Misha! ¡Ahora, damai! ¡Fueron las noches! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos, Misha! ¡Hay que avanzar! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mischa, ayuda! Atrayéndonos. Escoria. Ayúdame, Misha. Yo te cuido. ¡Cúbreme! ¡Cubriéndote! ¡Acabados! ¡Acabados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Schutzer! ¡Aquí se fornitense! ¡Gracias, Schutzer! ¡Gracias, Schutzer! ¡Gracias, Schutzer! ¡Suscríbete! Soy la única francotirante. ¡Suscríbete! 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 ¿Murió finalmente? Creo que sí. Son mucho más fuertes de lo que pensaba. Pues no tuviste que pelear con él. Ayudé. ¡Le dice! ¡Salgamos de ese campo! ¡Creo que le di! Bueno, creo que estaremos a salvo por ahora. ¿Dos Jager Mulders? Seguro lo preocupaste. Significa que nos acercamos. Pues sigamos avanzando. ¡Mira! ¡El vehículo de Steiner! No puedo dispararle mientras esté ahí. Intentemos acercarnos. Me muero por poner una bala en la cabeza de Steiner. Espera. Esto está mal, Polina. No podemos atacar desde aquí. Son demasiados. ¡Mira! ¡Mierda! ¡Steiner! Ahí, a la derecha. ¡Escoria! Podría ser el superior de Steiner. ¡Tirador al suelo! ¿Todo bien? ¡Misa! No es tan grave como parece. ¡No te muevas! ¡Déjame ver! ¡Eso no se oye bien! Pues no. No tenemos tiempo para esto, hermana. ¿Me oyes? Tengo que llevarte a un lugar más seguro. ¡No vas a morir aquí! ¡Vamos! ¡Andando! Te llevaré a la oficina de correos. Ahí estaremos a salvo. Estabiliza tu respiración. ¡Venga! ¡Apóyate en mí! ¡Apóyate en mí! ¡Tengo! ¡Más presión sobre la herida! ¡Mierda! ¡Apóyate en mí! ¡Mierda aquí conmigo, Misha. ¡Se está acercando! ¡Ya casi llegamos! ¡Cállate, chiste! ¡Mierda, cohetes! ¡Cierra la boca! ¡Descendo! ¡Cuidado! ¡Michel! Polia, Polia, basta ya. No dejes que comen esta linda. Este cuchillo no nos ayudará a salir de aquí. Mira, debemos... ¡Caba con eso! Por favor, por nosotros. Estás delirando. ¡Vamos! ¡Hay que ser igual! ¡Polina, vete! ¡No! ¡Tú cubre la abertura y yo los flanqueo! ¡No hay tiempo! ¡Vete! ¡Los frenaré! ¡Midiota! ¡Hermanita! ¡Ahora ve! ¡Tranquila! ¡Vete! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡ ¡Ah! 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 ¡Au... ¡Auf! ¡Van! ¡Auf! ¡Van! ¡Auf! ¡Van! ¡Auf! ¡Auf! ¡Suscríbete! 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 Puto nazi. Sabemos que estás por aquí. No tiene a dónde ir. Sigan buscando. No, 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 no. Estos hombres han eliminado amenazas más letales que tú, preciosa. Estás completamente sola. No, 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 no. No podrá vencernos. ¿Es lo mejor que tienen nazis de mierda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No importa un carajo! ¡Dispárenos ahora! ¡Es una heroína! ¡Dá amantes! ¡Viva! ¡O muerto! ¡No! ¡No! ¡Ada no! ¡No! 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 ¡Tedá! ¡Me estás solo, viejo! ¡Todas tus tropas cayeron! ¡Y sigues tú! ¡Tú eres más, Nujil! ¡Támaru y señor! ¡No escaparás de Stalingrado! ¡Mira! ¿Quieres matarme, polino? ¡Sí, puedes intentarlo! ¡No! ¡No me has enfrentado! ¡Sé todo sobre ti, polina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estúpida rusa! ¡Tengo tres! ¡Pobre tinker! ¡Mierda! ¡Scheices! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está la obra? ¡Lado! ¡Bueno! ¡Eso es más malo! ¿Piensas que no he visto? ¡Eto! ¡Ah! ¡Pera infeliz! ¡No me venís! ¡Paro! ¡No tienes a dónde correr, Steiner! ¡Putos nazis! ¡Todos morirán aquí en Stalingrado! ¡Tú me quitaste todo! ¡Ahora es mi turno! No encontrarás satisfacción en esto. No terminará conmigo. ¡Acabaremos con todos! ¡Tú no vas a hacer nada! Yo no, Freis. Freisinger. ¡Él acabará lo que empezó! ¡Hijo de puta! ¡Maldito nazi! ¡Basura! ¡Sólo me dejaste este cuchillo! Podría... Podría... ...ayudarte. Es increíble. Son todos iguales. Ya mate a tantos que perdí la cuenta. Todos vomitan las mismas mierdas patéticas. Freisinger. Freisinger. ¿Se supone que debe asustarme? ¡Otro fascista de mierda! Calma. Será el próximo que atrape. Pensaste que podrías tomar mi ciudad y aplastar a mi gente. Intentaste... Intentaste acabarme. Pero no pudiste. Creaste a la dama Ruiseñor. ¿Y ahora? Ella te destruyó. La notable dama Ruiseñor sacó a Stalingrado del abismo. Sus acciones inspiraron a los rusos a recuperar la ciudad y pasar a la ofensiva. Polina cambió el curso de la guerra para los aliados y su pueblo. Con esa reputación, era solo cuestión de tiempo que la encontráramos.